Muy buenos días, siendo las nueve de la mañana del día seis de enero del año dos mil veintitrés, se hace presente a través del aplicativo Google House Meet la señora juez titular del décimo juzgado de investigación preparatoria nacional, Soledad Barrueto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de levantamiento de congelamiento de fondos solicitado en el expediente judicial asignado con el número veintiséis dos mil veintidós, incidente treinta y dos, que se sigue contra Karen Invisbeth López Arredondo y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del estado. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra al señor fiscal a efecto de que proceda su acreditación. Bueno, buenos días, señorita jueza. Buenos días, señor abogado, todos los presentes. No, por parte del Ministerio Público, el fiscal adjunto provincial, Ital Andrés Espinoza Vargas, con número de celular nueve seis uno siete uno tres ocho cero cero, teléfono del Ministerio seis cinco 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 cinco, anexo cinco tres cuatro uno, correo electrónico, mesadepartes.efico, equipo uno arroba mpfn.gov.pe y casilla electrónica diez once sesenta y siete, domicilio procesal en avenida Bancai, cuadra cinco, quinto piso, cercado de Lima. Gracias. ¿La Procuraduría se ha hecho presente? Defensa técnica del solicitante. Muy buenos días, señora juez, señor fiscal. Mi nombre es César Augusto Nakazaki Cerrigón. Represento a Carelin Lisbeth López Arredondo. Mi colegiatura es veintinueve ocho ocho seis del colegio de abogados de Lima. Mi casilla el electrónica es doce cuatro tres tres cinco correo electrónico c punto nakazaki punto ser arroba gmail punto com teléfono celular de contacto nueve nueve ocho tres cuatro cinco siete ocho ocho. Gracias. Gracias. Me podrían informar los usuarios Juan Ronceros y Luis. ¿Quiénes son? Sus identificaciones, por favor. Juan Ronceros es mi asistente que me va a apoyar internamente, señora juez. Bien, gracias. El usuario Luis. Buenos días, señora juez. Buenos días con todos los presentes. Luis Manuel Sárate Rodríguez, colegiatura veintinueve nove cinco cuatro, casilla electrónica de cinco ocho seis, representante de la unidad de intercambio financiera. Bien, gracias. Estando a lo informado por los sujetos procesales, esta judicatura cumple con informar que con motivo del pedido efectuado por la defensa técnica de Karelin Lisbeth López Arredondo se emitió la resolución número uno del veintitrés de diciembre del año próximo pasado, por medio de la cual se dispuso convocarlos a la presente audiencia, verificándose que a folios trescientos cuatro corre la constancia de notificación dirigida al Ministerio Público en la casilla diez diez once sesenta y siete. Asimismo, se ha procedido a notificar al representante de la Procuraduría de la Superintendencia de Banca y Seguro y a la defensa técnica del solicitante, las mismas que corren en el polio antes indicado. Por lo que, estando los sujetos obligados a su comparecencia, se declara instalada la presente audiencia y se indica cuál va a ser la forma de desarrollo de la misma. Para efectos de esta solicitud, se tendrá que conceder el uso de la palabra al solicitante por espacio de veinticinco minutos a efecto de que desarrolle cuáles son los argumentos bajo los cuales solicita el levantamiento del congelamiento de fondos. Luego de que ha culminado su intervención, se corre traslado al representante de la Unidad de Inteligencia Financiera para que nos explique, desde su perspectiva, si es viable proceder a dicho descongelamiento, toda vez que este congelamiento fue ordenado inicialmente por la Unidad de Inteligencia Financiera y convalidado judicialmente dentro del plazo de veinticuatro horas por la Judicatura. De otro lado, se le va a corre traslado al representante del Ministerio Público, por igual término, que a la defensa técnica, a fin de que exponga lo que a su derecho concierne. Luego de lo cual, el órgano jurisdiccional va a tomar el receso respectivo y se emitirá la resolución correspondiente dentro del plazo de ley, la cual será notificada a los sujetos procesales a sus respectivas casillas electrónicas. Dicho esto, vamos a concederle el uso de la palabra al abogado Nakazaki Servigón para que proceda a sustentar su pedido. Señora juez, permítame plantear una cuestión preliminar con todo respeto. Cuando formulamos el levantamiento del congelamiento administrativo de fondos para aprobar los hechos que explican la disminución de los presupuestos que nosotros señalamos, planteamos dos alternativas. La primera, que la fiscalía se hallan a los hechos y por tanto no habría necesidad de prueba, lo que debió haberse dado en el traslado que se hizo, y de no ser así, ofrecimos los informes de corroboración que se han elaborado en el procedimiento de colaboración eficaz y en el acto especial calificado como HACH, que son los documentos que acreditan la disminución del peligro procesal y de la proporcionalidad. Entonces, al no haberse allanado la fiscalía en los términos que nosotros pensábamos para poder sustentar nuestra posición, es indispensable que se incorpore la prueba que señalamos en nuestra petición de levantamiento. Sin esas pruebas no estaríamos en condición de entrar al tema de fondo, por lo que solicito, dado a que no se ha allanado la fiscalía, que se pida, usted ha tenido el recaudo de pedir que se traiga la carpeta, si lo ha traído y están los informes ahí, no tenemos ningún inconveniente. Pero si no cuenta en este momento la fiscalía con los informes de corroboración que son indispensables para nosotros, tendría previamente que incorporarlos porque es el ofrecimiento de prueba que hemos hecho oportunamente. Gracias. Bien, debo asumir que su cuestión previa está orientada a que la fiscalía proporcione el íntegro de la carpeta fiscal. Los informes de corroboración, ahí lo tenemos en el escrito, informes de corroboración y adicionalmente el informe que está organizado bajo el código HASH, que acredita las contribuciones de mi patrocinada a este caso. Bien, en ese sentido se le corre traslado al Ministerio Público si cuenta con la documentación en la que está haciendo referencia el solicitante. Lo que se entiende por informes de corroboración son los actos de investigación que se han efectuado dentro del cuaderno de colaboración eficaz de la investigada. ¿Tendría alguna relación con el hecho de un descongelamiento que se está solicitando? Bueno, la utilidad o no de la prueba la va a evaluar la señora juez, no con todo respeto el señor fiscal. Y los informes de corroboración usted los debe conocer perfectamente. Yo los tengo, pero no están de manera oficial. La fiscalía dispuso que la policía realice diversos informes de corroboración que han permitido, bueno, todos los actos que señalamos ahí. Como ustedes no se han allanado, tenemos derecho a que esos informes sean conocidos por el juzgado para que verifique finalmente si tenemos o no razón en nuestro pedido. Ya, señor abogado, bien. Entiendo yo de que la fiscalía no está obligada a allanarse a un pedido de descongelamiento de fondos. Entonces, está en su derecho de poder mantener una posición contraria a la que postula su defensa técnica. En ese sentido, lo voy a escuchar, ¿no? Y para efecto de resolver, vamos a tener en consideración los documentos a los cuales usted está haciendo referencia. Porque no debemos perder de vista que en un proceso de colaboración eficaz sigue su propio curso. Y por ende, todos los actos de corroboración que se lleven a cabo en ese proceso de colaboración eficaz, pues tienen independencia respecto al proceso principal que sería este de lavado de activos. En la medida en que usted sustente su pretensión, el juzgado va a tener en consideración la documentación que usted esté proporcionando para sustentar los argumentos que lo han llevado a solicitar un descongelamiento administrativo de fondos. Bien, dicho esto, dicho esto, señor abogado, lo voy a escuchar. Usted plantea su propuesta al juzgado. Nosotros correremos traslado a las partes y en virtud a ello es que vamos a emitir el pronunciamiento correspondiente. Señora juez, si me permite, veo que usted ha tomado una decisión, entonces tendría que reponer. Yo le pediría que me hubiese permitido discutir o no si tenemos derecho a acceder a esos informes, porque quien está participando en este acto es el abogado del colaborador. Los informes han sido elaborados, los informes existen, tenemos acceso a los informes, los informes existen y dado a que usted muy bien ha señalado, la fiscalía no tiene la obligación, ya queda en su tema de buena fe procesal, si se allana o no, no es su obligación, pero nosotros consideramos que sí tenemos derecho a que los informes de corroboración que se han emitido sean incorporados. Así como la fiscalía traslada los actos de corroboración que estima, nosotros consideramos que no hay ninguna prohibición legal para que el colaborador, de convenir a su derecho, solicite que se incorporen esos informes. No hay prohibición legal y por tanto esté en el ámbito del derecho a los medios necesarios y al derecho a aprobar. Por tanto, le pido que reconsidere, por favor, si es que tenemos derecho o no, porque si no contamos con esos documentos, no vamos a poderle demostrar nada. Parece que no me ha entendido, señor abogado. Lo que sucede es que usted está formulando una pretensión a la judicatura y se entiende que su pretensión va escoltada de documentos en virtud a los cuales usted las sustenta. Si usted nos hace referencia a esos documentos, yo correré traslado respectivo al Ministerio Público, al representante de la Unidad de Inteligencia Financiera y de acuerdo a lo que surja del debate, el juzgado adoptará en este caso una posición frente a la pretensión que usted postula. Entonces, yo me pronunciaría en la resolución si es válido lo que usted está solicitando de incorporar documentos de un proceso de corroboración eficaz o no. Eso yo lo voy a delimitar al momento de emitir mi pronunciamiento. En este momento usted tiene libertad para poder presentar su pretensión y oralizar los documentos en los que usted considera debe sustentarse esa pretensión. Dicho esto, creo que queda zanjado ya el debate y procedo a concederle el uso de la palabra para poder correr traslado respectivo. Gracias. Le ruego, por favor, me permite exhibir un PPTIC. Sí. Especialista, por favor, dé las facilidades para compartir pantalla. Correcto, doctora. Especialista de... Doctora, el usuario del doctor ha salido de la plataforma. Ya. A ver, comuníquese por interno, por favor. Correcto. ¿Passedfei por interno, por favor, mi te ajudó aties? Gracias. 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 señora juez si fuera tan gentil visualice el PPT si se ve perfectamente gracias muy amable con auto de convalidación judicial del congelamiento administrativo de fondos del 3 de febrero del 2002 se congelaron cuentas del banco Interbank y cuentas del banco de crédito en mi defendida que están precisadas en el auto dos son los motivos señora juez que postulamos para el levantamiento del congelamiento administrativo de fondos la disminución del peligro procesal de ocultamiento o pérdida de fondos que generó urgencia de su congelamiento para evitar la imposibilidad o extrema dificultad de su futura incautación o decomiso y como segunda razón la disminución de la proporcionalidad la base normativa de este levantamiento del CAF la ubicamos en la norma 6 del título preliminar el artículo 253 numeral 3 255 numeral 2 y 319 literal del código procesal porque las reglas para el levantamiento de la incautación judicial son aplicables al congelamiento administrativo de fondos conforme a los fundamentos tercero y séptimo de la casación 33 2018 nacional primero tocaré el tema de la procedencia el congelamiento administrativo de fondos es la afectación de un derecho fundamental a la propiedad si no al ahorro y a la subsistencia de la persona cuando se trata de cuentas de ahorros quien lo dicte es un órgano administrativo y por tanto es una medida provisionalísima porque colisiona con la garantía procesal constitucional de jurisdiccionalidad los derechos fundamentales de un investigado de un imputado solo pueden ser afectados por el juez conforme a la norma sexta del título preliminar del código procesal penal la ley 27 693 y su reglamento no regulan una vía procesal expresa para el levantamiento del CAF por variación de presupuestos materiales el procedimiento de convalidación que es el único que se regula tiene otra otro propósito o finalidad por lo que sostenemos que la vía procesal en que procede solicitar el levantamiento se establece a través de una interpretación sistemática de las normas invocadas y de la analogía in bonan parten que se aplica en el proceso penal conforme a la norma siete numeral desde el título preliminar el congelamiento administrativo de fondos es importante analizar este punto para poder establecer la procedencia y la vía como se equipara a la incautación puede tener por tanto las dos naturalezas que el código le da a la incautación como medida cautelar que es el caso porque la incauta el CAF se dio para neutralizar peligro procesal y la incautación como medida de búsqueda de fuentes de prueba que tiene otro propósito y tiene otra forma de ser reexaminado la jurisprudencia para terminar con el tema procesal no ha desarrollado una vía procesal para el levantamiento del congelamiento administrativo de fondos por variación de sus presupuestos el derecho procesal penal peruano de manera similar a las medidas cautelares patrimoniales poco ha trabajado al respecto la única o la más importante casación que ha dado la corte suprema en esta materia la casación 33 2018 nacional el caso Hernán Manuel Acosta Alba desarrolla los presupuestos materiales del CAF pero no establece la vía que es precisamente la que estamos discutiendo el levantamiento por variación de alguno de los presupuestos materiales sobre esa base pasamos a establecer el mérito de nuestro pedido los presupuestos materiales del congelamiento administrativo de fondos son tres la intervención indiciaria cuyo estándar probatorio depende del momento en el cual se dé el CAF el peligro procesal de ocultamiento o pérdida de los fondos para evitar una futura incautación y decomiso y la proporcionalidad nosotros sostenemos señora juez la disminución del peligro procesal ¿por qué? porque el auto de convalidación de congelamiento administrativo de fondos estableció como causa del peligro procesal la apertura de la investigación preliminar la apertura de la investigación preliminar se razonó si una persona se va a enterar que está investigada por el caso Puente Tarata entonces los dineros que tienen las cuentas los va a sacar los va a esconder y mañana afectaría incautaciones y eventualmente comisos frente a ese peligro procesal que fue establecido en el auto de convalidación nosotros invocamos el criterio más importante que ha dado la Corte Suprema para determinar ya existiendo la investigación preliminar o un proceso cuál es el criterio más importante para establecer si se mantiene o no el peligro procesal y es la conducta del investigado o la conducta del imputado porque finalmente el peligro procesal es un pronóstico de conducta entonces la Corte Suprema en el acuerdo plenario 1-2010 2019 perdón en su fundamento 41 marca con toda claridad que el criterio más importante para realizar las proyecciones de peligro procesal en sus diversas variantes entendemos es el comportamiento la conducta en este caso de la investigada porque estamos en investigación preliminar sobre esa base paso a establecer la conducta procesal de mi patrocinada en la investigación preliminar es un hecho público que nuestra defendida con su decisión de colaborar con el ministerio público permitió conocer las redes de negocios ilícitos que lideraría el actual expresidente de la república José Pedro Castillo Terrones y que permitió el inicio y desarrollo de los denominados casos Zarratea Carelin Lisbeth López Arredondo ha declarado 14 veces en el procedimiento de colaboración eficaz como imputada en el caso Tarata que es el antecedente de este caso porque el caso Tarata es por delito de función y este es el caso Tarata lavado de activos cuyo delito fuente es el primero en el caso penal por el delito fuente mi patrocinada no se escudó en su condición de colaborador eficaz y decidió declarar como imputada y conforme aparece en la disposición de formalización de investigación preparatoria llega el auto apertó en el auto de prisión preventiva que si hemos acompañado queda claramente que todo el caso se construye sobre la base de la declaración de imputada de Carelin López Arredondo usted podrá apreciar señora juez como para la formalización de la investigación preparatoria la fiscalía utiliza como elemento nuclear la declaración de mi patrocinada y lo mismo como elemento de convicción para el requerimiento de prisión que fue estimado por la judicatura en dos instancias por los mismos hechos mi patrocinada ha declarado ante el congreso de la república en una declaración que permitió conocer al país estos hechos igualmente ha declarado como tal en el caso de Petro Perú esto ha permitido señora juez que la información proporcionada por mi patrocinada haya sido utilizada por el ministerio público en el caso banguía ministerio de vivienda en el lado derecho señalo los la enumeración de los procesos para su identificación caso gabinete en la sombra caso ciudad caso ascensos a generales de la policía nacional del perú caso sada goday superintendencia de bienes nacionales caso del procurador javier pacheco caso de petro perú la investigación parlamentaria que sigue la comisión de fiscalización por hechos ilícitos en la actuación del expresidente pedro castillo la denuncia constitucional contra el presidente jose pedro castillo terrones y con posterioridad a la petición el caso de conspiración para rebelión contra el expresidente jose pedro castillo terrones y el ex ministro aníbal torres vázquez incluso mi patrocinada señora juez ha sido requerida por el ministerio público para participar en actos especiales de investigación y toda esa información la ha organizado el equipo especial con la denominación hash todo eso aparece en los informes de corroboración y en el informe de los trabajos realizados bajo la denominación hash que estamos solicitando sean considerados para demostrar que hay una conducta de investigada impecable no sólo de sumisión a la investigación sino de contribución al ministerio público que evidentemente ha disminuido el peligro procesal que en su momento pudo justificar la preocupación de la UIF y la convalidación por parte del juzgado igualmente o como consecuencia de para ir terminando si disminuye el peligro procesal disminuye la proporcionalidad ¿por qué? porque el subprincipio de adecuación al fin ha perdido propósito porque si el CAF era te abro investigación preliminar y por la apertura de la investigación preliminar sospecho inicialmente que el dinero lo vas a desaparecer ese peligro procesal o esa sospecha inicial evidentemente ha sido desvirtuada señora jueza porque la contribución de mi patrocinada en los casos Zarratea es indiscutible y por tanto no podría seguir justificado que se siga afectando su propiedad sus ahorros los alimentos de la familia y su trabajo e igual respecto al subprincipio de necesidad si ya hay un comportamiento procesal positivo que permite desvanecer el peligro procesal ¿cuál sería la necesidad de mantener el congelamiento administrativo de fondos que tuvo insisto su explicación en que inicio una investigación y sospecho cuál va a ser la reacción o conducta del investigado titular de las cuentas el tiempo lo que ha demostrado es el desvanecimiento de esa sospecha inicial y de la proporcionalidad que justificó en su momento la decisión que llevó a la convalidación del juzgado y finalmente para concluir señora juez hay algunos elementos de compensación ya que estamos hablando de proporcionalidad en este momento en esta investigación preliminar no se puso en consideración o en conocimiento perdón de la jueza en su momento que esta investigación preliminar se declaró secreta completa estando mi patrocinada por cierto como colaboradora lo cual hasta ahora no entendemos por qué y se declaró secreta toda la investigación no algunos actos de investigación como señala la norma y adicionalmente señora juez no se nos notificó como exige la norma la disposición que declara el secreto para nosotros poderla aceptar o discutir conforme nos habilita expresamente el código procesal penal eso ha llevado a que mi patrocinada hasta hoy día que ya se levantó por cierto recién el secreto ante nuestros reclamos una vez que conocimos por el congelamiento de este tema no se ha hecho no se ha pedido su declaración hasta el día de hoy en este caso en el abierto porque entendemos que está totalmente satisfecha la fiscalía en el procedimiento de colaboración y adicionalmente hasta el día de hoy y mire cuántos meses han pasado no se ha traído la contabilidad de la empresa Arcose que es una empresa del grupo Pasapera de la cual habría salido el dinero que se le pagó a mi patrocinada y que es indispensable analizar para determinar su origen por estas consideraciones señora juez agradeciendo su tiempo solicitamos que estime nuestra petición de levantamiento del congelamiento administrativo de fondos por las dos razones dadas de disminución de peligro procesal y disminución de proporcionalidad muy amable gracias se corre traslado al representante de la UIF en efecto la unidad de inteligencia financiera aplicó la medida de congelamiento administrativo de fondos a requerimiento del ministerio público en función a la acreditación de los elementos de urgencia de circunstancias y periodo de demora que señaló el ministerio público al tener una investigación por lavado de activos y teniendo en cuenta también la naturaleza de la investigación que se lleva a cabo sin percusión de lo señalado por el abogado de la persona afectada por la medida de CAF y siendo nosotros una entidad administrativa nosotros no podemos pronunciarnos respecto a la disminución del peligro pero sí podemos decir que esta medida de congelamiento tuvo como consecuencia que se congelen fondos sobre los cuales aún no se ha acreditado la procedencia entonces nosotros no podemos pronunciarnos porque solamente sobre el tema de que ya no exista el tema de urgencia o peligro sino que la naturaleza de esta medida también exige que los fondos comprometidos en la misma tengan pues una procedencia visita para nosotros poder digamos pronunciarnos respecto al levantamiento de la misma consideramos que es necesario que a través de actos de investigación se establezca claramente la procedencia de los médicos gracias fiscalía buenos días señorita jueza primero para señalar que ya anteriormente respecto a estas mismas solicitudes ¿no? vuestro despacho ya ha señalado pues en el incidente 30 en el incidente 31 ¿no? que no 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 sería procedente ¿no? ante el mismo ante la misma instancia una solicitud de variación de la medida de congelamiento entonces para dejar señalado de que ya existe una tratativa respecto a este tipo de solicitudes ante vuestro despacho ¿no? eso es importante porque ya se ha dotado un criterio respecto a este mismo tema en otro sentido solamente pues he podido escuchar las los puntos donde el abogado ha señalado pues ¿no? de la investigada ha señalado en primer lugar que ella que habría disminuido ¿no? el peligro procesal en ese sentido pues nosotros consideramos que aún a la fecha nos encontramos en una investigación preliminar nosotros entendemos la calidad de la colaboradora ¿no? que también ha señalado el abogado que ha efectuado pues diversas declaraciones respecto a diferentes casos sin embargo esta es una carpeta que corre distinta a la de colaboración y a la fecha aún pues la colaboración se encuentra en proceso de poder obtener un acuerdo un acuerdo final ¿no? no existe una sentencia de colaboración en ese sentido que pueda determinar y concluir que la misma ya ha quitado no ha finalizado ha logrado su objetivo en ese sentido igualmente quiero dejar no precisado de que el congelamiento administrativo de fondos no es una medida que afecte la propiedad de los bienes del dinero que se encuentra en las cuentas de la investigada por ese lado pues no se le ha afectado el patrimonio o el uso de la cuenta ¿no? no existe ¿no? en todo caso el criterio sería pues si es que no existiera ese peligro de poder sustraer los fondos ¿por qué se efectúa un pedido de descongelamiento administrativo de fondos? ¿no? si es que eso no afecta en realidad el uso de la cuenta o poder seguir canalizando a través de la misma dinero que pueda lícitamente obtener la investigada entonces si es que no existiera pues esa sustracción de los fondos creo que no existiría una necesidad de acceder a los mismos ¿no? porque la cuenta podría seguir siendo utilizada naturalmente en ese sentido y yendo particularmente pues al tema que que atañe que es el congelamiento ¿no? podemos señalar que como bien ha señalado también el abogado aún faltan algunas diligencias ¿no? que si se han logrado obtener por ejemplo el grupo Arcoce que ha enviado documentación y se está solicitando también y se ha solicitado incluso también la documentación y en ese sentido como el mismo abogado ha señalado ¿no? con esa documentación es importante pues como el propio ha señalado que se le ha entregado dinero de esa empresa entonces es importante corroborar convalidar pues el dicho que ha expresado ¿no? aunque ando pendiente en ese sentido también diligencias de esa naturaleza quiero recalcar que estamos aún frente a una investigación preliminar ¿no? aún nos encontramos en etapa de corroboración y nosotros consideramos que a la fecha es importante mantener los fondos para poder obtener una conclusión sobre la naturaleza de los mismos como se han obtenido ¿no? asimismo recalcando señorita juez que ya anteriormente pues en otros en otros incidentes se ha adoptado ya un un criterio ¿no? respecto a la tratativa que se está dando en ese tipo de solicitudes ¿no? ya su despacho se ha manifestado siendo este punto el más fundamental del de las posturas que está adoptando el ministerio público en esta audiencia pido derecho de réplica si fuera tan gentil si se corre traslado la defensa gracias respecto a la posición de la UIF que es estrictamente técnica inicia señalando que no puede evaluar la disminución del peligro procesal pero señala que si es indispensable que se pruebe el origen no se le tiene que probar a la UIF nada más la UIF ya congeló ya puso la medida a disposición de la fiscalía y es la fiscalía la que tendrá que determinar si se tiene que probar no se tiene que probar respecto al tema del origen no me parece con todo respeto que haya legitimidad respecto a la intervención del representante de la UIF para señalar ese argumento se señala señora juez y lo recoge el señor fiscal que no se ha acreditado el origen de los fondos de todos los presupuestos lo que motiva el levantamiento que postulamos es peligro procesal no es sospecha fuerte o en este caso perdón investigación preliminar no es sospecha inicial de la imputación de delito ese presupuesto no lo estamos discutiendo lo que estamos discutiendo es peligro procesal de desaparición de bienes y disminución de proporcionalidad así que refutar nuestros argumentos diciendo hay que probar el origen estamos hablando de otro presupuesto no estoy hablando del uno estoy hablando del dos y del tres y basta que disminuya cualquiera de los presupuestos cualquiera de los presupuestos para que se varíe ejemplo toda la jurisprudencia que se dio en la pandemia sobre el cese de prisión preventiva ¿por qué fue? por disminución de peligro procesal y proporcionalidad me tocó ser el primero de marcar toda una línea que dio la corte nacional no estamos discutiendo por tanto sospecha de la imputación pero solo un punto en esa cuestión se dice que no se ha aprobado la pregunta es ¿por qué? nosotros el 9 de mayo del 2022 9 de mayo del 2022 hoy estamos 6 de enero del 2023 ayer ha sido mi cumpleaños ya he cumplido 61 años el 9 de mayo del 2022 solicitamos que se incorpore la contabilidad de Arcoce y lo volvimos a reiterar el 31 de julio del 2022 al día de hoy señora jueza no hay la contabilidad no hay la pericia que tendría que venir de la contabilidad entonces si no se ha aprobado es evidentemente por la conducta o la inacción del ministerio público no por la falta de interés y de diligencia de la defensa entonces más allá que no estén en discusión porque insisto no es el presupuesto que cuestionamos pero frente a lo que se requiere dejamos clara esta posición gracias algo más que manifestar la fiscalía no señorita jueza creo que ya hemos señalado los puntos respecto a lo al adoptado el criterio que nosotros tenemos es de que ya existen anteriores decisiones adoptadas por el juzgado entonces consideramos que ya se ha señalado pues que que este tipo de solicitudes al menos en lo que en anteriores incidentes se han declarado sin presidencia siendo así entonces vamos por cerrado el debate y se va a proceder a la emisión del pronunciamiento correspondiente el cual será notificado en sus casillas electrónicas a la brevedad posible dándose por culminar esta audiencia a las 9 de la mañana con 39 minutos cerrándose la grabación de audio buenos días